Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforza llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforza llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad, Navidad, es Navidad. Toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. y se είναι en suLD la tierra, ¿no? Tu que escuchas mi mensaje, hace en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y ha volteado en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo. Porque llevo Navidad Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas Y extasiada ante el Cristo que nace Una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza Y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella Deja el odio y ven conmigo porque llevo Navidad